Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez vengo a hablaros pues del evento The Rising que empieza hoy mismo, y el motivo de este evento fundamentalmente es el aniversario del juego, concretamente el décimo aniversario de Final Fantasy XIV. Y en este The Rising pues hay algo un poquito más de lo que suele haber normalmente en este evento, que de todas formas se conjunta o se combatibiliza un poco pues con el tiempo de espera hasta el parche 6.5, el cual nos saldrá hasta principios de octubre. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que trae este evento, que va a estar disponible desde el 27 de agosto hasta el día que salga el parche 6.5 concretamente, no hay una fecha exacta de finalización, simplemente va a durar durante todo el mes de septiembre para que lo podáis disfrutar, y el tiempo que tarde luego en salir el parche ya de lo que viene siendo octubre, que teóricamente es a principios, que yo normalmente pues el parche 6.5 teniendo en cuenta que está anunciado para principios y que no hay una fecha exacta de lanzamiento, yo estimo que va a salir el 3 de octubre concretamente, porque aparte así lo separan y dejan un poquito de margen para luego los preparativos de cara a lo que es el propio Fan Festival que es a finales de octubre de 2023. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que trae este evento? Lo primero de todo, vais a tener dos quests. Una de esas quests va a daros la Sibling Rising, o sea, os la va a dar Kipiyakia, que se va a llamar Sibling Rising, y esa quest la vais a localizar en Ulda, Steps of Nalt, en las coordenadas 10.1, 8.7, y es una quest de nivel 15. Pero mucho ojo, porque al llegar a Ulda, según entráis delante de los Immortal Flames, vais a ver a un NPC, que concretamente es un Lalafell, que tiene una quest, que es una quest que pone algo así como Remembering o algo por el estilo, bueno, esa quest, si tenéis curiosidad por hacerla, aparte de que os va a dar un Frame Kit para vuestro Portrait, pues es una quest para recordar qué es lo que sucedió antes de la 2.0. Básicamente un NPC va a estar realizando una serie de entrevistas a otra serie de NPCs, donde tú le vas a estar acompañando, y van a estar recordando la figura de Luis Suax para pues recordar un poco qué es lo que había pasado antes de la 2.0, concretamente antes del cierre de los servidores de la 1.0, te resumen un poquito toda esa historia. Luego la quest de la que os estaba comentando antes, la de Sibling Rising, está centrada pues básicamente en el propio evento, en el tema de sensación de aventuras, ambas quests están formadas por una secuencia de dos quests, simplemente es seguir el orden de quests sin ningún tipo de problema, y una vez habéis completado eso ya tendréis las recompensas básicas, incluida la montura del Fénix, que es una de las recompensas que podéis conseguir con esto. A mayores de esto, una vez habéis finalizado el evento, vais a tener disponible un minijuego. Vais a tener dos formas de acceder a dicho minijuego. Una de las formas, hablando con Nonora, en Ulda Steps of Null, en las coordenadas 10.4, 8.3, y seleccionando la primera opción de diálogo, os llevará a ese minijuego. Ese minijuego, bueno, no os va a aportar ningún tipo de recompensa, simplemente tiene un sistema de puntuación, es un sistema de juego por turnos básicamente, en el que vais a estar manejando un mogurito, y tenéis que con ese mogurito, y utilizando las habilidades y los turnos que tenéis disponibles, que funciona un poquito de forma parecida a cómo podría funcionar un Boost a Move, básicamente en el que tenéis que apuntar la trayectoria de vuestra serie de disparos, que sería vuestro ataque básico, y cuanto más PB vayáis acumulando, que se consigue impactando contra las monedas, más de esas bolitas vais a lanzar, y esas bolitas revoltarán contra los enemigos hasta que se salgan fuera del escenario por la parte de la derecha. Así que tenéis que jugar un poco con los rebotes y todo eso, para maximizar la cantidad de hits que vais a estar realizando, y de esa manera pues matar los bichos lo antes posible, además de que luego tenéis una serie de habilidades que podéis utilizar. Es una forma de guiño, más o menos, a lo que serían los Final Fantasy más clásicos, aunque este sistema que nos están ofreciendo en este minijuego no tiene nada que ver con el sistema por turnos que tendría un Final Fantasy normal, pero bueno, es para hacer un poquito la gracia, y más que nada es eso. Y dentro de lo que es las actividades del décimo aniversario de Final Fantasy XIV, que están dentro del propio juego, pues hay una actividad más, y una de ellas se hace a través de un Moogle Treasure Trove. Este Moogle Treasure Trove, pues, por cierto, os voy advirtiendo que tiene una cantidad de recompensas bastante suculenta. Va a estar también disponible desde el inicio del evento de The Rising, es decir, desde el 27 de agosto, hasta el lanzamiento del parche 6.5. Y un poco por lo que estuve viendo, funciona igual que los otros Moogle Treasure Trove, básicamente vais a tener una serie de instancias, que si abrís el Duty Finder, os vienen marcadas con un logotipo, y si hacéis clic en una de esas instancias que tienen ese logotipo del décimo aniversario, os indica cuántas de las chapas vais a estar ganando, pues, básicamente, dependiendo de la instancia, vais a estar ganando una cantidad de chapas en concreto. Por lo que me han comentado, que esto tengo que agradecérselo a los del equipo de Garceta de Orcia, concretamente, agradecérselo a Cecil, pues me estuvo comentando que la forma más rápida que han visto ahora mismo, es a través de hacer P1, es decir, la primera Raid de Endwalker, la primera de todas, que va a dar 3 chapas por cada run que hagáis, si no me equivoco, si no son 3, son 4, pero yo creo que son 3. El caso es que con esas 3 chapas lo vais a poder conseguir 3 chapas cada 3 minutos. ¿Y cómo lo están haciendo para matarlo en 3 minutos? Pues, básicamente, se están metiendo en equipos de 1 tanque y 7 DPS, para que vaya lo más rápido posible cada uno de esos runes. Yo, en general, no suele gustarme mucho utilizar esas herramientas para explotar el farmeo, porque me suele aburrir bastante, y estuve aprovechando para realizar Raids de 24, que, por ejemplo, no suelen salir con tanta frecuencia en la ruleta, en la Allianz Raid, o sea, la ruleta de Allianz Raid, que suele tardar bastante en salir, por norma general, cosas como Euphrosine, por ejemplo, que está bastante abandonada, que el otro día me apetecía hacer Euphrosine, no por ningún tipo de recompensa, sino por hacerla, pues, por ejemplo, Euphrosine, si la vas a hacer, que aparte ahora mismo, gracias al evento, salta instantáneamente, pues te vas a llevar 14 chapas, que no están nada mal. Eso sí, claro, 14 chapas es mucho más lento que 3 chapas cada 3 minutos, que es lo que te estarías llevando en el otro lado. Así que esa sería la forma más rápida que tenéis ahora mismo disponible para farmear este evento. En cuanto a temas de recompensas, está bastante interesante el tema de recompensas. Para tradear las recompensas, vais a tener que localizar un mugurito que se llama Itinerant Mugul, que lo vais a poder localizar en Insalominsa Lower Decks en las coordenadas 9.4 y 11.6, o bien en New Gridania en las coordenadas 12.4 y 12.1, o bien en Ulda Steps of Nalt en las coordenadas 9.6 y 9.1. Y las recompensas que tenéis disponibles, pues va a ser el Frame Kit del décimo aniversario, vais a poder conseguir el Parasol del Fat Cat, la carta de 5 estrellas del Warrior of Light para el Triple Triad, un peinado que es el de Both Ways por si no lo hubieseis conseguido hasta ese momento, yo ya lo tenía desbloqueado, desbloqueado, el Bardin de Samurai, luego una serie de emotes que vais a tener disponibles, cada uno de los emotes a 50 de estas chapas, excepto el de Insufficient Petty Coats que está a 80, no me acuerdo dónde se conseguía cada uno de ellos, pero bueno, tenéis la ocasión de conseguirlos, os recomiendo revisar en el Moguri, si tenéis alguna de estas opciones que os pueda llegar a interesar. También en tema de monturas, hay monturas bastante raras como puede ser el Tiranosaurio, que se conseguía en Eureka y no es fácil de conseguir, así que es una buena ocasión para tratar de conseguirla, tenéis también el Big Cell, también para poder conseguirlo, o sea que bastante completo, algunos Orchestrion Roll, también otro peinado más, algunas Minions extra, luego una serie de colección de monturas que vienen normalmente de los Extremes, luego también tendréis el tema de Dancing Mad, que sería el del combate contra Kefka, las tres fases completas del Orchestrion Roll, que esto incluye las fases propias que solo estaban disponibles en Savage, y luego pues el traje de rana, otro parasol, y una serie de muebles, cartas, Minions extras, o sea que en general en tema de recompensas que podéis conseguir a través de estas chapas, como veis es bastante completo el evento en general, así que más o menos si queréis estar farmeando esto de aquí hasta que salga el parche 6.5, tenéis bastante tiempo, tenéis concretamente más de un mes aproximadamente, para poder conseguir todas las recompensas que os puedan interesar de este evento, y las formas de farmeo, pues las que os he comentado anteriormente. Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo de Final Fantasy XIV, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!